Con mucho cariño para toda la gente que le ha pasado una historia similar. Se llama Las Medias Negras. Hasta el cielo, mi compa Pacha. Y para toda la gente bonita y hermosa que le gusta esta rolita. Gente ranchera, gente chingona. ¡Márquenle, pues! Lo primero que miré, no más al cruzar la puerta. Un hermoso balde de piernas cubierta por medias negras. De la banca de la barra lanzaba miradas tiernas. Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía en cara su ropa. Me acerqué y le dije, hola, puede invitarme una copa. Ella dijo al cantinero, un champaña, por favor. Y yo dije, a mí tequila, un mezcal, pero que se hagan mejor. Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo. Cuando le di que bailamos, dijo, claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Ayer en un hotel de paso, a las medias negras volaron. También por a los distancias, en su cuerpo aterrizaron. En su libre comunión, los dos cuerpos se juntaron. Quisimos jamarros más, pero las fuerzas no falzaron. Dispente como a las nueve, no se acaba, se marchó. Solo hay en las medias negras, guardadas en el pulón. La he buscado en aquel mar, pero nunca regresó. Me dejó las medias negras, pero mi alma se quemó. ¡Gracias!